Hola, estamos en Huánuco, filmando acá las ciclovías, mira estas ciclovías, ya, una moto está estacionada acá, este trabajo es sin criterio técnico, vamos a seguir filmando, y es más, las calles van a reducir, las pistas de Huánuco son pues demasiado angostas, no son doble dividido, son dobles vías, entonces las pistas están agotadas, por no decir que están reducidas, mira, miren las ciclovías, se ha convertido en estacionamiento de motos, es un dinero agotado acá, creo que ha llegado algo de 20 millones de soles, para todas las provincias, donde esté Huánuco, mira esta calle, mira esta ciclovía, casi la mitad de la calle, de la avenida, Huánuco ya no puede crecer horizontalmente, no tiene más extensión, su terreno es para crecer verticalmente, esta vía es una obra sin criterio técnico, esa persona no tiene el pensamiento creativo superior, ¿qué significa? el pensamiento creativo superior significa visión, mirar, ¿qué falta una ciudad? no hacer obras por hacer, mira esta ciclovía, ¿cuánto de dinero invertido acá por gusto? Más bien, en vez de eso hubiesen hecho las pistas, veredas, están estas pistas, veredas, estartaladas, igual, ¿no? Bueno, es para meter mano, pues no, miren esta ciclovía, unos postes, la pintura está que se, se borra con el calor, y no hay una moto, acá hay otro estacionamiento de vehículo, una moto, esa es la famosa ciclovía, ¿no? Bien, ese es el objetivo de este canal, ¿no? Mostrar los sitios donde visitamos y viajamos, y así pues las autoridades vean este, este vídeo, se dan cuenta de la estupidez que están haciendo, seguimos con la ciclovía, otro, otro carro estacionado ahí, hasta ahorita no vemos ni una bicicleta, no vemos, ¿no? Como te digo, Huánuco no es para esto, falta espacios, esta es la ciclovía, ¿eh? Convertido en playa pública de estacionamiento, es un dinero botado acá, es un dinero botado acá, y la gente no dice nada, los periodistas callados, de repente reciben su propinita, pues, y se callan, ¿no? O sea, vamos a meternos a la ciclovía, de repente, miren el espacio que aquí está la pista, ¿sí? Unos postes, una señalización, aquí hay un garaje, que se estacionan carros, una cochera, ¿bien? No es dable esto, esto es un trabajo botado al agua, el dinero que está desperdiciado, quien así va a ser inteligente que hay que hacer esta gran estupidez, faltaba inaugurarlo, ¿no? Para la fiesta de Huánuco, 482 años, la fundación, ¿no? Convertido en una playa de estacionamiento público, esta es la moto, hasta ahora no vemos pasar ni una moto, ni una bicicleta, ¿qué te parece? Y esto está en el corazón de Huánuco, esto da hasta el fondo, y termina en el puente San Sebastián, en primer tramo. Segundo tramo, lo vamos a firmar más adelante. Esto te quiero mostrar, la gran obra de las autoridades de Huánuco, y el Ministerio de Transporte, ¿qué dice? Ah, vale, te acojo y ves. ¿Este? ¿Viste? Bien. Qué raro, cómo se bota el dinero. Por eso los congresistas que salieron por Perú Libre, tienen que fiscalizar esta nota. No puede ser, no podemos seguir así. Borrón y cuenta nueva, no es así. Otro carro estacionado acá en pleno ciclo viejo. No hay, y una bicicleta, veo pasar hasta un momento. Mejor hubiese puesto una playa pública, y cobraban por gastación, y ganaban un ingreso más en el municipio. ¿Viste? La famosa ciclovía de Huánuco. No hay espacio. La vía es de un solo sentido. Acá no hay pistas de doble sentido. No hay avenidas grandes en Huánuco. No hay. Solamente es una sola de ida. más o menos, esta es la ciclo viejo. Dinero, botar el tacho a la basura. ¿Y qué dicen los que? Vamos a entrevistarnos a las personas encargadas de estas obras. Este es el canal Víctor Sebastián Martín Beteta. Suscríbete, hermano. Suscríbete gratis. Ayuda a crecer. Hay que pasar por lo menos un millón de suscriptores. Únete en el grupo Aguilarreal Huánuqueño en el planeta Tierra. Neuronas y chistes. Es un canal multifacético. Ahí vas a descubrir diferentes contenidos. Uno de estos que estoy mostrando en la ciclovía aquí en Huánuque. No veo pasar ni una bicicleta por esta ciclovía. Solamente estacionamiento de carros. Nada más. Huánuqueño está lleno de Tremóvel o Tuk Tuk como dicen en la India. Hay más de 16, 18 mil mototaxis. Ahí está. La famosa ciclovía. Esto da hasta un vol. Y ahí comienza ya la otra para el malecón a la mía Robles. Mañana filmamos eso. En vez de hacer esta tontería hubiesen arreglar el malecón. Yo he puesto bancas para los turistas porque ese malecón huele a pichis y a mierda. ¿No? Més embellecido. Sobrado con un lindo malecón para los turistas los domingos vayan a visitar a sentar con sus hijos a poner juegos recreativos en medio de los árboles. Ahí sí hay espacio para eso. pero ciclovía nuestros mira estacionamiento de autos de motos ahí está mira la pista va a reducir aquí el señor cuando quería salir de su cochera él dejó un espacio esta es una obra más estúpida que he visto que tal vez que son estos es que no son guaduqueños creo son de las provincias de la sierra que van a guaduco ya sea autoridad o guaduqueños netamente están fuera de guaduco están en otro país pero por lo menos hay que aportar así como está aportando yo no solamente se hace crítico esa es una crítica con alternativas aquí no hay un proyecto positivo todo está negativo ¿cómo va a ser esta obra así? los cuantos postres falta que le agreguen cadenas nomás a los costados esta obra se va de la misma mierda ha sido fácil que cólera cuánta plata se han metido al bolsillo no hay ni una bicicleta ahí viene una creo después de cuánto tiempo y todavía es policía creo uno y tiene que salir de la pista porque las ciclas están ocupadas como ya te mostré están estacionadas autos y móviles ¿ve eso? esta es la gran mega obra de la ciudad de los caballeros del León de Guaduco y sigue sigue hasta el fondo ¿ve? aguarda que le dicen la ciudad el mejor clima del mundo es cierto porque tiene buen clima lo que le malogra son sus autoridades todos son rapaces todo entran nicias y salen con carros con casa no les interesa el país no les interesa el departamento no les interesa nada ahí está otro carro estacionado en plena ciclovía mira la calle angostia igual que no tiene espacio para este tipo de trabajo y además en Guaduco muy poco maneja la bicicleta mayormente moto motos mototaxis esa la ciclovía la famosa ciclovía de Guaduco una gran mega obra estupida como te digo te voy a recalcar 20 millones de dólares para Guaduco y sus provincias bueno tienen 11 provincias para hacer este ciclovía ¿viste? todo está hecho un carajo así de fácil no hay estudio técnico no hay profesionales capaces para hacer esto sobre esto no lo hace ni un principiante de ingeniería civil ¿cómo vamos a chicar las calles a lo contrario al tránsito la han fregado se ha vuelto más reducida la calle y por consecuencia hay un patrulladero patrulladero de carros motos todo por el centro aquí está la famosa calle Seichisum queda para arriba vamos a enfocar un rato donde están las favelas vamos a seguir filmando acá la famosa psiclovía que va a dar la vuelta y va a terminar en el puente de San Sebastián la famosa psiclovía mira postes un poco de pintura maría se llena el crán está recontra horrible está no tiene ningún calificativo positivo todos los que han hecho esto todos los profesionales son chavacanos son hechos por hacer justificar el gasto del dinero y el dinero se lo metió al bolsillo y pasa después de tiempo pasa una moto esta obra habla por sí solo como dice el pata este ciclovía está hecho una mierda es cierto aquí termina el mol el ciclovía da la vuelta para terminar en puente de San Sebastián y ahí ya comienza la segunda etapa ¿qué te parece hermano? opina opina suscríbete al canal somos 48 tenemos que pasar millones de suscriptores si es gratis este trabajo cuesta pero para ti es gratis suscríbete haz clic en la palabra roja abajo que dice suscribirse clic en la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos primeritos que subimos a YouTube mi canal es Víctor Sebastián Martínez de TEL y el otro canal es Bitmark TV aquí está la famosa obra psicológica esto nadie lo ha hecho ningún YouTuber ningún YouTuber ha hecho esto solamente el que tiene el PCS ¿y qué es el PCS? ya te dije que es el pensamiento creativo superior ahí está ahí termino faltó unos cuantos unos cuantos metros o cuadros para llegar directamente al cementerio así que hermano si te gustó este video dale like como buen hueluqueño comparte suscríbete y comenta no te olvides mi canal es Víctor Sebastián Martínez Beteta ahí vas a encontrar diversos contenidos es un canal multifacético ya mañana estaré por ambos sus provincias sus inscritos filmando y esto lo ven a nivel nacional y mundial ok cuídate cerramos este video con los famosos arbolitos chau chau